Escúchame bien lo que te diré, si me voy ahorita ya no volveré Tienes que aprender a pedir perdón, no pensar que siempre tienes la razón Habla menos fuerte y guarda la postura, en donde quedó quien me protegía y era madura Tú me impresionabas con tu educación, me decías que estaba dentro, dentro de tu corazón Ahora estoy afuera, ya no es lo que era, cuando eras tú de otra manera Yo era más feliz, mucho, mucho más feliz ¿Qué pasó con ese amor? Que según tú me tenías Los poemas, los detalles, cuando escribías y me describías ¿Qué pasó con ese amor? Ahora a quién le pertenece tu calor ¿Qué pasó con ese amor? Que según tú me tenías Me lastima mucho que hayas cambiado Yo era tu fe, ¿quién te cambió? Si hay alguien más Por favor, dímelo ¿Qué pasó con ese amor? Que según tú me tenías Los poemas, los poemas, los poemas, los detalles Cuando escribías y me describías ¿Qué pasó con ese amor? Ahora a quién le pertenece tu calor ¿Qué pasó con ese amor? Que según tú me tenías Me lastima mucho que hayas cambiado Yo era tu fe, ¿quién te cambió? Si hay alguien más Por favor, dímelo Por favor, dímelo Por favor, dímelo